Hola, en la lección de hoy estaremos aprendiendo inglés con Forrest Gump. Esta película y su actor Tom Hanks son considerados de los mejores de todos los tiempos. La encantadora historia de Forrest Gump nos vendrá muy bien para aprender vocabulario y expresiones, pero también para practicar entender el acento tan particular del inglés del sur de los Estados Unidos, ya que Forrest Gump es del estado de Alabama. Antes de empezar, cada semana hacemos lecciones divertidas como esta para que puedas entender a los nativos a cualquier velocidad sin perderte los chistes y sin subtítulos. No olvides darle clic al botón de suscripción y al ícono de la campana para no perderte las novedades. ¿Listos? ¡Comencemos! Hola, mi nombre es Forrest, Forrest Gump. ¿Quieres un chocolate? I could eat about a million and a half of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Those must be comfortable shoes. I bet you could walk all day in shoes like that and not feel a thing. I wish I had shoes like that. My feet hurt. Mom always said it. There's an awful lot you could tell about a person by their shoes. Where they going? Where they been? I've worn lots of shoes. I bet if I think about it real hard I could remember my first pair of shoes. Mama said they'd take me anywhere. Hello, my name's Forrest, Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about a million and a half of these. Debes prestar atención a la pronunciación de dos palabras de esta frase. Primero, nota que decimos half. La L no se pronuncia. Segundo, these, estos o estas, es el plural de this, este o esta. Fíjate. This man is tool. These men are tool. This y these no se pronuncian igual. Pronunciamos this con un sonido corto y cerrado de la I. No tenemos este sonido en español, así que es importante que puedas distinguirlo del sonido largo de la I. En general, cuando veas la I en una palabra, pronúnciala como sonido cerrado. Cuando veas doble E o E-A, pronuncia un sonido largo de la I. Fíjate en estos ejemplos. This, these. Fit, feet. Fill, feel. Rich, reach. I could eat about a million and a half of these. My mama always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Those must be comfortable shoes. Must es lo que en inglés llamamos un modal verb. Estos son verbos que van antes del verbo principal y modifican sutilmente el significado del verbo. Algunos de los modal verbs son must, might, may, can, could, would. El verbo must tiene dos usos principales. El primero es expresar obligación. Fíjate. You must clean your shoes. Debes limpiar tus zapatos. I must arrive on time. Debo llegar a horario. El segundo uso de must es para decir que algo es muy probable o lógico. Por ejemplo, you must be hungry after all that walking. En la escena, Forrest le parecen cómodos los zapatos de la mujer. Por eso dice, those must be comfortable shoes. Those must be comfortable shoes. Fíjate cómo Forrest usa must de la misma manera en estos otros dos momentos de la película. Algunos años después, ese ángel joven que se llamaban el rey. Bueno, él le dio demasiadas canciones. Had himself a heart attack or something. It must be hard being a king. Sometime later, for no particular reason, somebody shot that nice young president when he was riding in his car. And a few years after that, somebody shot his little brother, too. Only he was in a hotel kitchen. Must be hard being brothers. I'll bet you could walk all day in shoes like that and not feel a thing. I bet. Podemos usar I bet, I'd bet, o I'll bet, cuando estamos seguros de algo. En español, ha puesto que. Por ejemplo, look at those legs. I bet he's a very good runner. Forrest también dice not feel a thing. Thing significa cosa. Sin embargo, a menudo usamos a thing en lugar de anything para enfatizar una idea en una oración negativa. Por ejemplo, When I'm sleeping, I don't hear a thing. I didn't learn a thing in that class. Fíjate en este otro ejemplo de la película The Health. También está situada en el sur de los Estados Unidos, así que presta atención al acento tan particular. Johnny's grandmama left in this house when she died, and then Johnny's mama would let me change the thing. But if I had it in my way, this place would be wall-to-wall white carpet with gold trim. None of this old stuff. I wish I had shoes like that. I wish. ¿Desearía qué o desearía alguna cosa? Es importante que recuerdes poner el verbo en pasado luego de I wish. Por ejemplo, I wish I had the chance to practice my English. En inglés, usamos el verbo wish para cosas improbables que creemos que no ocurrirán. Por ejemplo, Forrest desearía tener esos zapatos, pero no los tiene ni cree poder obtenerlos pronto. Para cosas probables, usamos el verbo hope. En español, espero que. Después de hope, usamos el verbo en presente. Fíjate. I hope you pass the exam. I hope you have a nice trip. Por eso, si digo, I wish the team won, estoy diciendo que no es probable que el equipo gane, pero aún así lo deseo. Si digo, I hope the team wins, entonces puede que ocurra, y por eso espero que pase. I wish I had shoes like that. My feet hurt. Feet es el plural de pie, foot. Decimos one foot, two feet. I'm always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes. Probablemente hayas oído la expresión a lot, mucho, un montón, una gran cantidad. El adjetivo awful significa malo o desagradable. Por ejemplo, There's an awful smell in here. Sin embargo, cuando usamos awful y a lot juntos, estamos enfatizando a lot. Es decir, en este tipo de expresiones, awful no tiene un significado negativo, sino que simplemente aumenta la cantidad. Por ejemplo, She looks awfully beautiful tonight. Main house has five beds and baths, and then the whole house has two more beds and baths. When y'all gonna start having some cheering? Filling up all these empty beds. I'm pregnant now. Hmm. I'm gonna be eating for two. That's double the cooking. I know. There's an awful lot to do. Five other mates have already turned me down. Let me at least get you some bus money. Now, when you hear me say I don't want to clean this house. Wait. So, you'll do it? Si te está gustando esta lección, recuerda que nuestro método para que practiques tu inglés es súper sencillo y divertido. Usamos películas, series de televisión, canciones y más para aprender inglés, tal como lo usan los nativos todos los días y en la vida real. Publicamos nuevos videos cada semana. Si quieres seguir practicando, clicke al botón de suscripción y el ícono de la campana para no perderte las novedades. El significado más usual de tell es decir a alguien, como en el siguiente ejemplo, sin embargo, tell también puede querer decir reconocer, notar o distinguir. Ejemplo, esta es la forma en que está siendo usado aquí. Forrest dice que puedes reconocer o saber muchas cosas de una persona por sus zapatos. I'm always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes. Where they going? Where they been? I've wanted lots of shoes. Worn es el participio del verbo wear. Wear es llevar algo puesto como vestimenta, adornos, decoración, etc. Ejemplos, She was wearing a long dress. Sin embargo, wear tiene otro significado. Puede querer decir dañar o hacer parecer viejo de tanto uso. Por ejemplo, These are new shoes. These are worn shoes. Podríamos decir también, These shoes have a lot of wear. Entonces, Forrest está diciendo que ha tenido muchos zapatos, pero también que les ha dado mucho uso, que los ha gastado. No olvides que Forrest se ha pasado gran parte de la vida corriendo. I've worn lots of shoes. I bet if I think about it real hard, I can remember my first pair of shoes. Podemos usar hard para intensificar algunos verbos como think. Si decimos think hard, nos referimos a que hacemos un esfuerzo por recordar o resolver algo. Hard también puede usarse con try, laugh, work. Ejemplos, You have to work hard if you want to win. Try hard significa esforzarse. Ejemplo, I've tried hard to change. I bet if I think about it real hard, I can remember my first pair of shoes. Mama said they'd take me anywhere. She said they was my magic shoes. All right, Forrest. You can open your eyes now. Let's take a little walk around. How do those feel? I can remember my first pair of shoes. Mama said they'd take me anywhere. Forrest dice they was magic shoes, pero esto es gramaticalmente incorrecto. El verbo to be, ser o estar, se conjuga como where para la tercera persona del singular, they, y en pasado. Es decir, la forma correcta de esta frase sería they were magic shoes. Este tipo de equivocaciones o licencias pueden tomarse en inglés hablado e informal, pero no en una situación formal. También son típicas estas confusiones en el acento del sur de Estados Unidos. La frase open your eyes, abre tus ojos, o similares, pueden usarse cuando le damos una sorpresa a alguien. Pero también open one's eyes es una expresión que se usa para referirse a ver o darse cuenta de la verdad sobre algo. Por ejemplo, he refused to open his eyes to the truth. The documentary really opened my eyes about the conditions in that country. Let's take a little walk around. Take a walk. Walk, como verbo, quiere decir caminar, pero aquí está siendo usado como un sustantivo, caminata. Sin embargo, cuando decimos take a walk, o go for a walk, nos referimos a dar un paseo. A little walk refiere a un paseo pequeño o corto o un paseíto. It's a lovely day outside. Let's take a walk. I don't think so. Well, we've got to get you out of this room. Come on now, honey. How do you feel? His legs are strong, as strong as I've ever seen. But his back is crooked as a politician. Legs, piernas y back, espalda. Ya dijimos que foot es pie, en plural feet. Veamos algunas otras partes del cuerpo relacionadas. Heel, ankle, knee, thigh, buttocks, hips. ¿Notaste que el médico usa dos veces as, as? As strong as I've ever seen. But his back is crooked as a politician. Usamos esta expresión para hacer una comparación con esta forma. Something is as, más adjetivo, más as, más elemento con que se compara. Por ejemplo, she was as tall as the door. The stew was as good as my mother's. Crooked, torcido o torcida. Podemos usar crooked para algo físico como el médico al referirse a la espalda de Forrest, pero también para hablar de una persona deshonesta o corrupta. Por ejemplo, all the directors in the company are crooked. Es por esto que el médico compara la espalda torcida de Forrest con un político corrupto. But his back is crooked as a politician. But we're gonna straighten him right up now, aren't we, Forrest? Forrest! Straighten, enderezar. Ejemplos, I straightened my tie and walked in. Straighten up slowly then repeat the exercise ten times. Straighten es un verbo derivado del adjetivo straight. Se forma al agregar a straight el sufijo en. En inglés hay muchos otros verbos que se derivan de adjetivos de esta misma manera. Fíjate. Straighten shorten deepen harden soften weaken darken Es hora de que pongas a prueba lo aprendido en esta lección. Para eso veremos la escena completa sin subtítulos esta vez y pausaremos la escena en diferentes momentos para hacerte algunas preguntas rápidas. ¿Listos para la prueba? ¡Allí vamos! fronten to 首出 Do you want a chocolate? I could eat about a million and a half of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Those must be comfortable shoes. I bet you could walk all day in shoes like that and not feel a thing. I wish I had shoes like that. My feet hurt. Mom always said it. There's an awful lot you can tell about a person by their shoes. Where they going? Where they been? I've worn lots of shoes. I bet if I think about it real hard, I could remember my first pair of shoes. Mama said they'd take me anywhere. Well, she said they was my magic shoes. All right, Forrest. You can open your eyes now. Let's take a little walk around. Let's go. Let's go. Let's take a little walk around. How does it feel? Su perla son muy fuertes, como fuertes que he visto. Pero su espalda son como ruedas como un político. Pero vamos a la secundaria ahora, ¿no? ¡Porque! ¡Porque! Espero que te hayas divertido y aprendido mucho con esta lección. Si aún no has visto la película, te recomiendo que lo hagas. Es una película hermosa que seguro te encantará. Además, no olvides chequear nuestras otras lecciones para seguir aprendiendo inglés con películas y series. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Y ahora, ve a hablar inglés. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!